Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa. Este es el tercer video del ultrasonido 6 en 1 que tanto me estuvieron solicitando y voy a abordar la corriente galvánica. Pues vamos a iniciar. Te preguntarás por qué mi cara tiene este gel. Bueno, porque te voy a enseñar a utilizar la función de la corriente galvánica. Este lo trae solamente el 6 en 1. El 3 en 1 no trae la función de corriente galvánica. Este si la trae, trae aquí para, aquí lo encendemos, y trae la opción para ionizar en negativo o ionizar en positivo. Así es que en esta ocasión yo me puse un gel ionizable. Me preguntan mucho cómo es ionizable. La línea cosmética te lo tiene que indicar. Por ejemplo, también puedes hacer este trabajo con una función que se llama iontoforesis dentro de electroestética. La iontoforesis es la penetración de sustancias a través de la corriente galvánica. Por ejemplo, estas ampolletas marcan aquí, en la parte inferior, un signo de menos. Esto quiere decir que es una ampolleta ionizable en polaridad negativa. Así como esta otra ampolleta también trae la polaridad en que puedes penetrarla. Esta, que es una ampolleta de ácido hialurónico de cadena corta y larga, también en su ficha técnica dice que puede ser ionizable en negativo. Así es que puedes hacerlo con producto que contenga principios activos con una finalidad específica. Así es que voy a seleccionar, lo prendo aquí y selecciono en este caso la polaridad negativa porque el gel que estoy utilizando, la línea me indica que puede ser ionizado pero en polaridad negativa. Y voy a sumar, aquí están, los leds. Así es que ya tengo polaridad negativa y voy a sumar la fototerapia en rojo que es para precisamente estimular a mis células para hacer una mayor producción. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? Siempre les recomiendo, la electricidad va a funcionar mejor si lo hacemos siempre trabajando en dirección muscular. Por ejemplo, aquí estoy trabajando sobre mi macetero. Y si quiero trabajar mis igomáticos y lo hago lentamente, esto es importante. Cuando trabajes la corriente galvánica vas a empezar a sentir un sabor extraño en la boca. Ahora, borlas del mentón, rodealas y levántalas. Yo no me puedo estar ahorita viendo en un espejo, pero cuando tú lo hagas vas a poder tener una mayor precisión. Orbicular de los labios. Este gel que estoy utilizando es un gel de oligoelementos, minerales que toda piel requiere para un buen metabolismo celular. Aquí, voy por todo el triangular, el elevador común y luego deslizo sobre los malares hasta temporal. Nariz, igual sobre el músculo transversal. Otra vez, orbicular. Insisto, vas a sentir un sabor extraño sobre la boca. Este aparato funciona por 10 minutos. Por lo tanto, es decir, viene programado para 10 minutos. Vas a utilizar 5 minutos en un lateral y 5 minutos en el otro lateral. Frontal. Voy haciendo pequeños espirales. Orbicular de los ojos. Siempre en el borde. Recuerda, aquí está el hueso del agujero orbicular. Ahí es donde vas a deslizar el aparato. ¿Qué vas a hacer después de estos 10 minutos de trabajo con la corriente galvánica? A ver, nada más por último, aquí trabajo mi músculo cutáneo junto con el esternocleidomastoideo. Aquí está externo y cutáneo. Recordemos que el cutáneo viene hasta debajo del mentón. Aquí, todo debajo del mentón. Externo y subo por el cutáneo. Borlas. Y empiezo a trabajar mi otro lateral. Si el gel se te termina, pues hay que renovarlo. Aquí trabajó mi nariz. Vamos a tener cuidado de no dejar el maneral puesto en una sola zona. Es decir, que me quedé ahí detenida porque puede quemar. Así es que voy a ir desplazándolo. Por ejemplo, algo que nos gusta mucho es que se nos marque el oval del rostro. Vas desplazándolo. Es lento. Y siempre cuidando de no entrar en el agujero orbicular. Es decir, no toques párpado inferior y superior. Solo alrededor orbiculares. Piramidal. Frontal. Y vas a sentir un ligero calor. Porque me escriben y dicen, no siento calor, no siento nada. En galvánica sí vas a sentir algo de calor. Aquí volvemos al esternocleidomastoideo. Y al cutáneo. Vamos a evitar zona tiroidea siempre. Contraindicaciones, así como del ultrasonido general. Marcapasos. ¿Por qué? Por ahí me escriben que si tienen marcapasos, que si lo pueden aplicar en otra parte del cuerpo. No. En marcapasos y personas con epilepsia no se puede, no se debe utilizar ningún tipo de electroestética. Recuerda que una de las sensaciones que vas a tener es ese sabor extraño como metálico en la boca con la corriente galvánica. Dura 10 minutos. Yo lo que te propongo es que pongas tu cronómetro para que trabajes 5 minutos. Y también trabaja escote. De la misma manera trabajas escote y vas manipulando el músculo. Para que esta corriente esté tonificando al músculo. Así es que yo ahorita no lo puedo hacer porque no traigo descubierta la zona de escote. Pero lo puedes manejar tú con tu maneral y trabajar 5 minutos y 5 minutos. ¿Sí? Mi otra zona. Punta de la nariz que muy pocas personas trabajan. La nariz tiende a caerse. Por eso es importante trabajar el transversal de la nariz. Ya terminé mi iontoforesis. ¿Por qué se llama iontoforesis? Porque sí utilicé un gel ionizable que se penetra en polaridad negativa. Es decir, hay principios activos para ionizar en la piel. Aquí puedes seleccionar. Viene ion negativo y viene ion positivo. Si vas a hacer una iontoforesis, entonces, que es penetrar principios activos. Lo haces con un gel con principios activos o con las ampolletas que te mostré en un principio. Yo te recomiendo que si lo haces con gel, ya que termines tus 10 minutos, te laves tu cara, te apliques una ampolleta y luego una mascarilla y finalmente tu tónico y tu base. Es decir, con eso terminas tu tratamiento. Puedes hacerlo una vez por semana, sin ningún problema, 5 minutos y 5 minutos. Recuerda también trabajar tu cuello respetando zona tiroidea y trabajar también la zona del escote. Y hago énfasis, estoy hablando de la corriente galvánica. Si tú 6 en 1 dice ion positivo y ion negativo. Esto no aplica para el ultrasonido. Estoy hablando específicamente de corriente galvánica. Y este tratamiento, insisto, lo puedes hacer una vez por semana para ir dando mantenimiento a tu piel. Pero, como siempre se los digo, esto que tú haces en casa no puede sustituir un tratamiento profesional en cabina. ¿Por qué? Porque un aparato no hace todo. El producto es muy importante. El producto profesional, de uso profesional, es muy distinto al que nosotros utilizamos en casa. Creo que todo el mundo nos merecemos tiempos de relajación, de cuidado por unas manos profesionales. Así es que utiliza este 6 en 1, como ya te expliqué en los dos videos anteriores y este. Con estos tres videos, creo que respondo a todas las preguntas que ustedes me han hecho de este 6 en 1. Por favor, ten cuidado con el uso de aparatos portátiles. Se ven muy ingenuos, muy sencillos, pero todos tienen reglas de uso, cuidados de uso, tiempos y productos específicos. Te espero en mi siguiente video.